El año pasado descubrí un videojuego de exploración y supervivencia llamado Subnautica que me gustó muchísimo. Me gustó tanto que estuvo incluido en mi lista de lo mejor que jugué en 2021. Después de esta genial aventura, estaba esperando el momento justo para jugar también la secuela y sumergirme de nuevo en las profundidades del planeta 4546B. Así que hoy hablaremos de Subnautica Below Zero, desarrollado también por Unknown Worlds Entertainment y que se encuentra disponible en las consolas de Xbox, Playstation, Nintendo Switch y también en PC. En este video hablaré del título completo. Inicialmente solo verán partes avanzadas de los escenarios y gameplay, pero al final sí les hablaré más a fondo de la historia, así que definitivamente verán spoilers. Antes de comenzar les recuerdo que pueden encontrarme como entre guión bajo consolas en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram y todos los links se encuentran abajo en la descripción. Pero ya no hagamos más larga la intro y ahora sí, vamos con el video. Primero hablemos de todo el mundo. Subnautica Below Zero nos transporta de nuevo al planeta 4546B, pero esta vez al sector 0, que es una zona completamente congelada. Así que a pesar de volver al mismo planeta, descubriremos ambientes completamente diferentes dentro y fuera del agua. Al igual que en la aventura original, nuestra cápsula es el punto de partida y se encuentra en la zona más tranquila y segura del mapa. Cerca de la superficie podemos encontrar recursos básicos, alimento y planos de herramientas que nos sirven para fabricar equipo. Me da gusto ver que esta segunda parte sigue teniendo un inicio muy amigable para los jugadores nuevos y así permita que cada uno pueda explorar a su propio ritmo. De todas maneras, mientras progresamos nos daremos cuenta que es necesario nadar cada vez más lejos y así descubriremos nuevos biomas con más recursos, más estructuras y más criaturas. Muchas de ellas son inofensivas y solo están nadando por el entorno, pero otras no dudarán en atacarnos al primer vistazo. Por supuesto, si decidimos ir todavía más lejos, o debería decir más profundo, encontraremos biomas subterráneos conformados por cuevas, que se extienden por kilómetros en pasadizos angostos donde nos podemos perder fácilmente. Lo bueno es que el estudio ha colocado en estas zonas unas plantas que pueden rellenar nuestra reserva de oxígeno y de verdad pueden ser nuestros salvavidas en muchos momentos. Y estas cuevas definitivamente que le agregan un poco más a ese miedo de la exploración, ya que no solo es la oscuridad de lo profundo o las criaturas gigantes, sino que ahora tenemos una sensación de claustrofobia dentro de estas cuevas. Es realmente estresante cuando no podemos encontrar el camino de regreso y tenemos el medidor de oxígeno disminuyendo rápidamente. El estudio ha logrado desarrollar todavía más esa sensación de estrés mientras estamos explorando. Me encanta. Por otro lado, el sector cero tiene una gran variedad de flora y fauna. Muchas de las especies pueden ser reconocibles de la aventura original, ya que son variantes que se han adaptado a este ambiente congelado. Asimismo, en distintas partes del mapa encontraremos bestias colosales llamadas levietales, que tienen un poder de ataque masivo y que pueden destruir los vehículos si no tenemos cuidado. Lo más sensato es moverse despacio dentro de su territorio, haciendo la mínima cantidad de ruido, o escapar lo más rápido posible si tenemos la mala suerte de que noten nuestra presencia. Curiosamente, algunos de estos organismos de gran tamaño no presentan ningún peligro para nuestra protagonista. Incluso me sorprendió mucho ver un leviatán, que es como una medusa gigante, y en su interior crecen distintas plantas que podemos recolectar. Y bueno, sí tengo que mencionar una especie que encontramos aquí que se llama los Sea Monkeys. Estas son criaturas bastante inofensivas en realidad, pero son muy traviesas, y al principio son terriblemente molestas porque se roban nuestras herramientas. Sin embargo, a medida que avanzamos, se van acostumbrando a nuestra presencia e incluso llegan a sentirse a gusto. Tanto así que después nos llegan a traer recursos que encuentran en el entorno de vez en cuando. Y bueno, sí son muy adorables, es verdad. Me gustó ver también que se preocuparon por poblar un poco más los entornos terrestres. Ahora podemos encontrar múltiples instalaciones que se encuentran relacionadas con la historia, y también vemos criaturas como una variante de los Stalkers, que han evolucionado fuera del agua y ahora son todavía más letales. Aunque, si nos tenemos que cuidar de algo al caminar, definitivamente es de los gusanos gigantes, que atraviesan el hielo para devorar todo lo que se encuentra a su paso. En general me encanta todo lo que han agregado, y es genial ver que siguen explotando más el potencial que tiene la exploración submarina con nuevas criaturas, nuevos entornos y nuevos misterios. Ahora pasemos a hablar del gameplay. La jugabilidad de Subnautica Below Zero mantiene lo que vimos en la entrega original. Los movimientos bajo el agua siguen siendo muy fluidos, y nos dan la capacidad de explorar sin problemas todas las áreas del juego, mientras recolectamos recursos o si nos escondemos de las criaturas que quieren hacernos su cena. A medida que avanzamos, podemos fabricar una gran cantidad de herramientas cada vez más personalizadas para las distintas situaciones a las que nos enfrentamos. Por ejemplo, tenemos tanques de oxígeno que aumentan mucho más nuestra reserva, y nos permiten llegar cada vez más lejos. Asimismo, tenemos diferentes trajes de buceo para distintas situaciones. Uno para resistir el daño y el calor, otro que utiliza los fluidos del cuerpo para generar agua potable, y otro que sirve para aguantar las bajas temperaturas. Por otro lado, una de las herramientas que agregaron en esta segunda parte, y que me pareció demasiado útil, fue el detector de minerales, que hace mucho más fácil la búsqueda de recursos específicos en lugares oscuros, o que aparecen en zonas limitadas del juego. Todos estos objetos y mejoras son fabricados dentro de la base, la cual tiene ahora muchos más elementos para personalizar el espacio a nuestro antojo, e incluso modificar detalles por dentro y por fuera. La cantidad de objetos que podemos construir se ha incrementado, así que en realidad podemos crear espacios para almacenar todos nuestros recursos, generar energía, mostrar los trofeos de las exploraciones, o descansar. En realidad podemos hacer lo que queramos con esta base, y eso es genial. También tenemos vehículos que son fundamentales para explorar todo el planeta. En el juego pasado teníamos dos principales, el Seamoth y el Cyclops, pero esta vez el estudio dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no fusionamos los dos? Y así nació el hermoso Sea Track. Este es un vehículo multipropósito. En su forma base es excelente para llegar rápidamente a puntos de interés, iluminar el camino, incluso cuando estamos fuera de la nave, y es nuestra salvación cuando ya nos estamos quedando sin oxígeno. Sin embargo, esta solo es su forma inicial, ya que se le pueden agregar distintos módulos con funciones muy variadas. Por ejemplo, tenemos un depósito, un acuario, una habitación, un fabricador de herramientas, un teletransportador, y una estación para llevar el Pronsuit. De esta forma podemos convertir al Sea Track en un verdadero segundo hogar móvil. Eso sí, cada módulo que se acopla vuelve un poco más lento al vehículo, y claro, lo hace más difícil de maniobrar en espacios cerrados. Lo bueno es que podemos desvincular la cabina principal en cualquier momento para utilizarla de forma individual. Ahora, algo que sí me decepcionó bastante es que el Pronsuit se hizo un poco prescindible. A lo que me refiero es que para completar la aventura original era completamente necesario llevar este traje robótico hasta las cuevas de lava y así llegar hasta la instalación final. Sin embargo, esta vez no tuve un solo momento donde fuera fundamental utilizarlo. Obviamente sigue siendo muy útil para recolectar minerales con el taladro, pero estaba esperando ver de nuevo un área que solo se pudiera explorar con el Pronsuit. Pero bueno, pensándolo también, creo que el estudio quería que cada jugador tenga la posibilidad de completar la entrega con las herramientas de su propia elección, o con los vehículos de su propia elección. En general, los juegos de Subnautica siempre le han dado mucha libertad a los jugadores, lo cual en realidad se aprecia muchísimo, ya que cada una puede disfrutar la experiencia como desee. Esto se ve reflejado en los mismos modos de juego, ya que tenemos un modo Supervivencia, donde debemos cuidar los niveles de salud, temperatura, oxígeno, alimento y agua para sobrevivir, y es justamente el que estuve jugando para hacer todo este gameplay. Luego tenemos un modo Hardcore que es casi lo mismo, con la diferencia de que el juego no nos avisa cuando el nivel de oxígeno es bajo o si estamos en peligro. Así, y si morimos, se reinicia todo el progreso. También tenemos un modo libre que nos permite explorar el planeta sin preocuparnos por los niveles de agua o alimento, y por último tenemos un modo creativo donde podemos construir y explorar a nuestras anchas sin ningún límite. Aquí ni siquiera tenemos que preocuparnos por el oxígeno o la vida. Algo que me pareció bastante notable es que no vi casi nada de bugs. El primer juego estaba repleto de estos errores, algunos que incluso rompían el juego por momentos, pero es bueno ver que ya no sucede con la misma magnitud en esta segunda parte. El único bug, se podría decir horrible, que vi fue en mi primera partida, en la cual se había cargado mal el terreno, así que habían partes huecas donde se podía atravesar el fondo, y este mismo error hacía que no se encontraran recursos en el suelo marino. Pero luego de cerrar y volver a abrir, la verdad que todo se arregló, y desde ahí no he tenido ningún problema. Y bueno, otra cosa negativa es que aunque toda la entrega es muy disfrutable, sí tengo que admitir que las bases sobre tierra se vuelven bastante lentas. Es curioso porque normalmente en los videojuegos, los personajes se vuelven lentos y torpes bajo el agua, pero aquí el efecto es el inverso. Nuestra protagonista tiene todas sus herramientas y vehículos en el mar, así que la exploración en tierra es lo que se vuelve bastante tedioso. Esto lo intentan mejorar agregando un deslizador, pero la verdad es que no fui muy fan de usarlo. Y ahora terminemos hablando de la parte narrativa. La historia es un elemento que se ha trabajado mucho más en esta segunda parte, ya que la podemos ver más estructurada, con más personajes, más actuaciones de voz, y se podría decir que cinemáticas. Y a pesar de explorar todo el planeta, todo se desarrolla de forma muy diferente. Esta secuela tiene dos historias que se desarrollan en paralelo. La protagonista, Robin, ingresó a propósito al planeta para buscar a su hermana Sam, quien desapareció durante una de sus misiones. Así que el objetivo principal de casi toda la historia es buscar pistas que revelen su paradero. Durante la exploración, Robin detecta una señal de auxilio alienígena donde descubre un extraño cubo que contiene a una especie de entidad almacenada. Ella accede a la petición de ayuda para transferir la conciencia de este ser a una unidad de almacenamiento. Lo que no sabe es que este almacén resulta ser su propia mente, a la cual se transporta este ser llamado Al-An, o sea, Alan. Este revela que podría ser el último de los arquitectos, quienes estudiaron el planeta miles de años atrás. Así que Robin debe buscar una forma de fabricar un nuevo cuerpo para transferir la mente de Alan y así pueda regresar a su planeta. Por otro lado, ahora este mundo se siente un poco más vivo gracias a los personajes con los que podemos interactuar. Primero está Marguerite, una mercenaria que nos quiere cortar la cabeza inicialmente, pero que después confía más en nuestra protagonista, al ver que no tiene malas intenciones. Y como dije antes, también está presente Alan, que al permanecer en la mente de Robin, comenta sobre lo que sucede en la aventura y poco a poco comienza a empatizar con la forma de ser de los humanos. Lo único que diría que es negativo es que algunos eventos que le dan forma a la historia se sienten un poco vacíos. Por ejemplo, al buscar la tecnología alienígena necesaria para reconstruir a Alan, esto requiere ir a un punto marcado y escanear un objeto. Nada más. Así vamos escaneando diferentes artefactos de los arquitectos en varios lugares del mapa hasta que conseguimos lo necesario para fabricarles un nuevo cuerpo. Si bien hay mucha información adicional que se encuentra en los registros escritos, me hubiera gustado ver más cosas que sucedan en pantalla. Y bueno, una vez que obtenemos todos los recursos para completar el cuerpo de Alan, tenemos que llegar a uno de los puntos más profundos del juego y más peligrosos. Y hasta da un poquito de miedo porque no sabía qué iba a pasar desde este punto. No sabía si Alan me iba a matar, si de verdad me iba a ayudar, no sabía qué iba a pasar. Algo curioso es que el juego termina con los dos personajes dejando el planeta para continuar su exploración en el lugar de origen de los arquitectos y así descubrir qué sucedió con ellos en realidad. La verdad es que eso sí me sorprendió mucho y ahora me pregunto si la siguiente entrega va a ser en el planeta de los arquitectos o si va a ser otra historia completamente nueva. Aunque tengo que decir que sí hay algo extraño. Y es que cuando salieron los créditos del juego después de esto me pregunté... ¿Y qué pasó con la hermana? Me pareció rarísimo que el estudio te permitiera terminar todo el juego sin descubrir esto porque es la razón por la que estamos en este planeta en primer lugar. Lo bueno es que después de volver a la partida que ya tienes guardada, el juego te deja justo antes de tomar el último portal. Así que fui capaz de seguir explorando y descubrir qué es lo que le pasó a Sam. Y esta parte de la historia sí es bastante triste porque descubrimos que ella murió al intentar evitar que la corporación para la que trabajaba obtenga una muestra de cara. Una bacteria que infectó a gran parte de la herida del planeta y que justamente es la que logramos erradicar al final del primer título. Y la verdad es que sí te deja bastante triste al final. Yo la verdad que sí esperaba poder encontrar a la hermana. En conclusión, Subnautica Below Zero utiliza todo lo que establecieron en la primera parte para expandir todavía más este mundo. Las mejoras de jugabilidad, las nuevas zonas, nuevas criaturas e historia son elementos que quedan excelente y le dan mucho más contenido, aunque en algunos puntos se quedaron un poco gordos. De todas maneras, yo creo que es una secuela que se encuentra bastante a la altura del juegazo que fue Subnautica, pero esa fue solo mi opinión. Así que ahora me gustaría saber qué les pareció a ustedes. ¿Es un juego que amaron? ¿Que odiaron? Estaré leyendo todas sus opiniones en los comentarios. Ya saben que si les ha gustado el video, no olviden dejar ahí abajo su like, pero si lo odiaron demasiado, dejen su dislike. También les recuerdo que pueden encontrarme como entre-bajoconsolas en TikTok, Twitter e Instagram y todos los links se encuentran abajo en la descripción. Muchas gracias por ver este video de Entre Consolas, yo soy Andrés y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!